Para nosotras, Bilbao no es solo que tenga dos velocidades, es que camina en direcciones opuestas. Así, mientras que por un lado tenemos barrios céntricos en los que se invierte exageradamente, convirtiéndose en zonas glamurosas para el turismo, tenemos otros muchos barrios que, más que altos, lo que están es ocultos a la mirada externa y a la propaganda mediática. ¿Cómo explicar entonces que en nuestra primera ciudad, en cuanto a la esperanza de vida, existen diferencias abismales entre barrios, por no citar las tremendas desigualdades en cuanto a la renta media de la ciudadanía bilbaína? Por todo ello, nuestra respuesta al pacto propuesto por la alcaldía es clara y rotunda. No, gracias. Así, haciendo las acertadas palabras de la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, decimos que no, porque lo que realmente plantea el señor Aburto es nada más y nada menos que un pacto por los barrios, pero sin los barrios. Resulta, cuando menos paradójico e incluso ofensivo, que nos propongan un pacto por los barrios de nuestra ciudad sin contar con los propios barrios. Proponen un documento de mínimos, redactado de espaldas a la ciudadanía y que, aunque concreta algunas acciones o proyectos de barrio, no compromete en esencia ninguna partida presupuestaria que lo legitime ni un calendario que lo soporte. Es, pues, un pacto electoralista, humo de marketing político, nada más. Y este grupo no va a ser la comparsa que legitime el embrión del programa electoral del PNV para las próximas elecciones municipales. A este grupo municipal tampoco le valen las formas elitistas de este Gobierno. Así, proponen un pacto político vertical, cocinado desde el poder municipal bajo la justificación de su posterior socialización en los barrios. Con ello, de nuevo, PNV y PSE no entienden uno de los elementos fundamentales de la participación ciudadana, la horizontalidad en las dinámicas de trabajo. Por ello, desde Udalberri decimos no a este pacto, de forma clara, rechazando al mismo tiempo sus formas de elaboración. De este modo, nos reafirmamos en nuestro rechazo en la forma de trabajar de arriba hacia abajo, desde las élites políticas que gobiernan hacia los barrios gobernados. Nosotras lo tenemos muy, muy claro. Las y los vecinos de Bilbao tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar. Las asociaciones y tejido vecinal en cada barrio tienen mucho que aportar. Esto lo decimos rotundamente y es la base de toda nuestra política local. ¿Por qué entonces la negativa de este Gobierno de consultarlos y escucharlos desde un inicio? Nos preguntamos. Claramente porque al alcalde y a su Gobierno no les interesa el sentir de la gente que habita en los barrios de nuestra ciudad. Esperamos que este Gobierno municipal cambie de actitud y asuma sus responsabilidades como un Gobierno de toda la ciudadanía. Para ello, qué menos que empezar escuchando y teniendo en cuenta la visión y experiencia de todo el tejido asociativo y vecinal de nuestra ciudad. Mientras tanto, desde Udalberri, Bilbao en Común, seguiremos luchando por todos los derechos, por todas las personas y en todos los barrios. Es que es ricasco. Bueno, nosotros no vamos a entrar en el contenido que ha ofrecido el Gobierno porque, evidentemente, lo que ha hecho es lo que tú dices. Nos han ofrecido una serie de medidas que para nosotras son absolutamente generales y ya hemos dicho en nuestra intervención que no hay ningún compromiso ni presupuestario ni calendarizado. Entonces, nosotras no vamos a entrar a valorarlo porque lo que pensamos es que no es válido desde el principio. Lo que no se puede es que un Gobierno presente a la oposición, a los grupos políticos de este consistorio, unas medidas sin haber contado antes con todos los vecinos y vecinas de Bilbao. Pensamos que el pacto tiene que nacer y esas medidas tienen que venir de lo que opinen todos y cada uno de los agentes vecinales y del tejido asociativo de la villa. Mientras tanto, no es válido. Entonces, ni lo vamos a valorar porque no vamos a decir ni que esté bien ni que esté mal porque ya de principio no está legitimado por las necesidades de la gente que vive en los barrios y en Bilbao. Por tanto, ese es nuestro principal punto de partida. No lo aceptamos, no lo vamos a valorar y creemos que si se quiere hacer un buen pacto de barrios, lo que hay que hacer es redactarlo desde el principio con la participación de todos los vecinos y vecinas de los barrios que son los que realmente saben lo que se necesita en cada uno de ellos. Interpreta que no ha habido las aportaciones, ellos escriben o no escriben, lo digo por ese otro pacto que luego supuestamente la oposición había hecho aportaciones, estaba de acuerdo, pero no firmó. Sí, 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 perfectamente, sí. Vale. Bueno, realmente ha habido varios pactos, ¿no? Este sería presumiblemente el último en el que se comprometió el alcalde en el pleno del estado de la ciudad en septiembre. Primero fue el pacto de seguridad y tal como tú dices, bueno, pues se nos presentó un texto y a partir de ese texto tuvimos que hacer aportaciones. De hecho, este grupo propuso un texto alternativo y no fue aceptado. Es decir, la forma de participar es que te damos ya algo hecho y a partir de ahí tú aportas y luego el gobierno dice si te lo acepta o no. O sea, es como la ley del embudo. Va estrechándose y solamente puedes aportar sobre eso. Es verdad que en el pacto social se hizo de la misma manera y en ese caso, aunque también veíamos que no era un buen pacto cuando se nos presentó, se hicieron aportaciones. Aunque al final las aportaciones y cómo quedó el texto final no pensábamos que el pacto social que este ciudad necesitaba y por eso lo rechazamos. Pero en este caso es que nos parece ya tremendo que lo que se nos ponga en la mesa podría ser hacer aportaciones desde los grupos políticos si hubiese venido desde abajo, si hubiese venido hecho y cocinado con los vecinos y vecinas. Pero es que no ha sido así. Entonces, en este caso es que nos parece increíble que nos presenten algo que no está hecho con las personas que saben de lo que hablan y cuáles son sus necesidades. Por tanto, ni lo vamos a afirmar, como hemos dicho, pero es que ni vamos a hacer aportaciones. En este sentido, decir que mañana era el último día para las aportaciones, ahora estamos haciendo esta rueda de prensa para hacerlo público y lo comunicaremos también. Habéis criticado un poco la posición del PSOE en este tema como que es una máxima acción electoralista. ¿Creéis que ellos pueden pensar que esta decisión de no aportar puede ser como vuestra acción electoralista de no ponerse del lado de la alcaldía? Bueno, todo el mundo tiene derecho a pensar lo que quiera. Nosotros no hemos presentado ningún pacto, ni hemos presentado ninguna medida, ni hemos hecho nada. Pero es que cuando tengáis en vuestras manos el pacto que nos ha propuesto, las medidas que se han propuesto, realmente, primero, adolece de todo lo que hemos dicho. Segundo, recoge muchas de las propuestas que ha hecho la oposición durante estos tres años en los plenos y que han sido rechazadas y ahora las están recogiendo. Bueno, y es una serie de medidas que realmente, bueno, nosotros creemos, como hemos dicho, que es el embrión de su campaña electoral. Y nosotros no podemos participar en ese juego, porque hay muchas cosas con las que podemos estar de acuerdo, con otras no. Pero, desde luego, nosotros tenemos nuestro propio programa electoral. No queremos escuchar después que vosotros aceptasteis este pacto. Entonces, bueno, nos pueden acusar de lo que quieran, pero nosotros, por ahora, lo único que estamos evidenciando es un rechazo a algo y con una razón, que va más allá de cualquier efecto electoralista, que es que no está hecho con las personas, con los vecinos y vecinas que son los que tienen, de donde tiene que nacer este pacto. ¿Alguna pregunta más? Bueno, estamos a vuestra disposición y muchísimas gracias por venir y por las preguntas.